¡Oh! ¡Oh my God! ¡SATTER ME! Ya sé que muchos youtubers ya han subido este servidor Pero hoy me toca a mi, claro que sí Así que nada chicos Vamos a ver lo que vendría a ser este increíble servidor La cual manera antes de continuar el video Si me ven que estoy volando Pues es porque soy VIP Y más que nada a los VIP Pues se pudiera decir que les permiten volar en este servidor Como para hacerlo a review A lo que vendría a ser el server Y la verdad que está súper súper épico Así que nada Para que me crean completamente Que no soy hacker Pues aquí más que nada Vamos a poner lo que vendría siendo Hola Y como ven ahí dice VIP Fernancrafter11 Y ahí dice hola ¿Ok? Así que nada Como ven ese servidor Acaba de recalcar que es de LiveBot Es uno de los mejores servidores para Minecraft Obviamente el mejor para mi Es el de Mineplex.com Pero bueno Este también está muy muy bueno Ya que es de BestBots Que en sí Este es un servidor que se puede decir Que es oficial de LiveBot ¿Ok? Así que nada Como ven pues aquí Las partidas Como que hasta el momento No hay partidas Hasta que diga por aquí Join En vez de esas letritas amarillas Y como ven pues El servidor en sí Está súper súper épico Aquí estaría como que Un puente Que te conduce Hacia allá atrás Y toda la cosa Chicos Que de verdad Está súper súper genial Y está súper súper épico ¿Ok? Así que nada Ya saben que la IP O dirección La tendrán aquí Abajito en la descripción Para que vayan a agregar Este increíble servidor Acabo de recalcar Que en ese servidor Voy a estar grabando Y lo que me gusta Este servidor Es que va completamente Sin lag Porque miren Estoy completamente Sin lag Y me va súper fluido O sea Es que No es que vaya a ir Lo más fluido del todo Pero sí que No va lag En sí O sea Lag para mí Es que se trabe Terriblemente Pero este no se traba Así que nada Vamos a mostrar Lo que vendría a ser Aquí una pequeña partidita De cómo sería Este Bed Wars Para que vean Y también Ya por el final del video Les voy a enseñar A cómo ser VIP En este increíble servidor Ya que es muy muy fácil Y también es gratis Así que pues Bueno chicos Pues aquí voy a esperar A que me carguen Unas partidas Obviamente Para que podamos jugar Y disfrutar De este increíble servidor Pues bueno chicos Ya estamos aquí En lo que vendría a ser La partida de Bed Wars Y más que nada Solo me metí a la partida Solo para que vean De que todo esto Corre bien fluido Y que da cero lag Y que pues más que nada Te envía súper bien A la partida Y pues que da cero errores Este servidor Así que nada chicos Pues vamos a ir a coger Unos poquitos aquí De ladrillos A ver si es que Logramos alcanzar Ok Por aquí está el aldeano En el cual vamos a poder Intercambiar Lo que vendría siendo El ladrillo Por ejemplo Por una tarte Aquí tenemos una lana roja Y tenemos aquí Un peto de este De... Y así vamos Bueno en fin Así vamos a ir intercambiando Con lo que vendría a ser Los aldeanos Así que pues bueno chicos Pues ahora vamos a pasar A como ser VIP En lo que vendría a ser Este servidor de Bed Wars Pues bueno chicos Para hacer lo que vendría a ser VIP En lo que vendría a ser Este increíble servidor Pues más que nada Obviamente Solo lo vamos a tener Que tener añadido Darle en jugar Donde están los servidores O donde dice amigos Y aquí vamos a tener Que buscar lo que vendría a ser El servidor de Bed Wars Al cual vamos a entrar Ok Y vamos a esperar Que nos cargue Pues acabo de recalcar De que esto es Para hacer VIP más Ok Y como ven Vamos a mostrarles Que en estos momentos Pues no somos VIP Ok Como ven No somos VIP Así que nada Lo que tenemos que hacer Es salirnos Ok Vamos a ir de nuevo A lo que vendría a ser El servidor Vamos a tener que entrar Otra vez Es decir Ok Así que nada Vamos a esperar Que nos cargue Lo que vendría a ser El servidor Que como ven Pues es bastante rápido Que te carga Ok Vamos a salir otra vez Y más que nada Vamos a tener que volver A entrar A ese increíble servidor Pues bueno Así de sencillo Van a tener Lo que vendría siendo El rango VIP Más que mucho lo quieren Y que por cuestiones económicas Pues no lo pueden tener Ok Como ven Hasta el momento No nos dan el rango VIP Pero así tienen que ir Intentando ustedes Tener el rango VIP Tienen que entrar Y salir inmediatamente Para que le den Lo que vendría a ser El rango VIP Tampoco no tienes que ser Tan apresurado Para salirte Tienes que esperarte Un momentito Y como ven Ahí ya dice Has ganado el VIP Más gratis Para esta sesión Por favor Por favor Iniciar sesión Ok Y como ven Pues así se obtendría Lo que vendría a ser El rango VIP Y de verdad Es algo súper súper fácil Y como ven Pues ya podemos volar Y ahora sí Vamos a poner en el chat Algo por ejemplo Vamos a poner Hola que hace Así por fregar a la gente Ok Y como ven Ahí dice VIP más Fernancrafter 11 Ok Y como ven Pues esto es 100% real No fake Para que se lo crean Y se lo vayan a hacer En lo que vendría a ser Su servidor De Bedwars Así que nada chicos Espero les haya Súper encantado El video Ya saben de que De haber sido así Lo puedes apoyar Con tu manito arriba Así que nada chicos Esto fue todo por mi parte Y nos vemos En futuros videos O hasta la próxima Adiós 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 Adiós